Hola, vamos a ver. El ministro de Educación en Colombia, ya metió la patita en España y no contento con años, se lo llevó a Latinoamérica, o sea, compañero privado, por hablar con propiedad de Iberoamérica, pero Iberoamérica ha bajado, y aquí en Iberoamérica tampoco es capaz a estos críos, a pesar de que el poder rojo, ¿vale? El ministro de Educación en Colombia, ya vemos que esta gente tiene una ropa de poder royal, y otra gente por delante del pueblo de Roma, es el principio de la Sambio delante de Jordania, ¿vale? Que es el fundador de la Royal Scientific Society, va a cumplir la ciencia al servicio de la gente, que lo vimos vídeos atrás. Seguimos. En la actualidad, aquí tenemos a la presidenta y el presidente. La presidenta es Andrine Dixon, una señora que, si nos ve el vídeo, nos entiendo perfectamente, porque habla español muy bien. Y es una, eh, que pone, una, eh, es Belver, ¿vale? Y comprometida siempre con el desarrollo sostenible, cambio climático, el financiamiento sostenible, la sostenibilidad. Todo lo que llevamos hablando desde que, si un producto por parte de la primera turista de Marruega, allá por los años, eh, 80, 80, 90. ¿Tiene alguno de estos dos que ver con la senda? Evidentemente, sí, ahí la tenemos, con el fin. Claro, con el fin, y Diego Cuyosa. El hombre que hemos visto que nos dijo que este cambio demográfico que estamos viendo, nace del Club de Roma, del empoderamiento de la mujer, de la alfabetización de la mujer, y además, es Carlos Álvarez Pereira, este vicepresidente, que, eh, trabajo para la UNESCO, y para el, eh, el pacto global de la, de la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. No sé si sois conscientes que todo esto se hace con, supuestamente, el dinero de nuestros impuestos. O sea, es increíble la trama. Si es increíble la trama, pero la están deteniendo, la creación de la trama. ¿Sabes? ¿Tienes que entiendo a un país? Sí. Sí. ¿Quién va a pagar después? Ahí ya no va a pagar después. ¿Quién va a consumir lo que falta? No, claro que, con un bien, delinquente, con esto de empobrecimiento que hablamos en el día anterior, y que yo veo que se está llevando a cabo a través de la popularización, de la palabra de crecimiento. Y, esperado, porque vamos a ver, igual sí, sí, tengo para mí razón. Aquí vemos toda la gente con la que se relaciona, Carlos Álvarez Pereira, que es un género relacionado, pues, con el clima, compromiso de cambio climático, desarrollo global, líderes del MIG, bueno, líderes, no, de los participantes en el MIG. Todas estas, es decir, acabamos comprando los mismos nombres y demás. ¿Tienes charlas en el Club de Roma también? El que nos está popularizando en España, el decrecimiento. Porque no quiero pararme un poco, ¿vale? Y yo no tengo nada en contra de Curiel, la verdad, yo no puedo apostar nada al discurso de Curiel, porque soy totalmente lego en ese discurso, sino simplemente sé que esta persona lleva a cabo, que es, digamos, el estandarte del decrecimiento actual en España. Gracias a esto, la princesa Leticia introdujo el decrecimiento en el conocimiento popular, ¿vale? Incluso mi madre, que es ajena a todo esto, ha llegado a escucharle palabras de la reina Leticia, porque lee Lola, lo que es el decrecimiento. ¿Vale? ¿Y quién es esa persona encargada en España? Antonio Curiel. ¿Para qué grupo, laboratorio de ideas, ha realizado conferencias o realiza conferencias para el Club de Roma? ¿De dónde nace la idea del decrecimiento y los límites del crecimiento del Club de Roma? Vale, estoy, y me gusta mucho la relación, pero tengo que decir al respecto que a mí lo que dice, lo que, y yo estoy flipando ahora mismo, ahora mismo, mira, la Alexa, como tú estás hablando del Club de Roma, está enseñando en la pantalla viajes a Roma. Teo, increíble, como te está escuchando, pues, me está enseñando, perdón por la interrupción. Lo que te quiero decir es que, sea o no sea real, a mí los argumentos que utiliza Antonio Curiel me parecen muy realistas. Es decir, yo, por ejemplo, yo he tenido aquí en el canal la gente que te explica la geoingeniería que se manda un chorro y se desvía un frente. Venga ya, por favor, eso no sé, eso no te lo, eso no te lo, no me lo como yo, pero vamos, eso no me lo, cuanta energía tienes que enviar para desviar un frente que viene. Eso, 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 eso es una paja. Pero cuando te intentas que hay una lógica en lo que estás contando y en tu sentido, ya, puede haber cosas en las vías y aristas en las que no estemos muy de acuerdo. Pero en líneas generales, estoy bastante de acuerdo con lo que cuenta Antonio, eh, yo estoy bastante de acuerdo con él. Por supuesto, yo no voy a decir que él piensa que el petróleo se acaba, yo también creo que el petróleo se acaba porque lo genera el planeta. Ahí, en fin, lo explica muchas veces, lo que se genera, pero son opiniones, ¿no? Pues, pero la idea es literal, es que, es un segundo momento. Yo no digo que, si, yo, porque, pues, es un chiste, de muchos, eh, vías como en el que yo, y también yo, en el que, han ido bien en sus vídeos, en sus conferencias, ya que se han visto. En el que, eh, me sospecha es que se está. Dando publicidad a un mensaje, que no quiero decir que lo haga conscientemente, puede ser que lo haga inconscientemente De hecho, mucha de la gente lo he dicho, por ejemplo, cuando hablamos de aquella eurodiputada de Moderna Que inconscientemente tú crees en una idea y la llevas adelante, pero tu idea sirve a los intereses que están por encima de ti No eres consciente y dentro de 5, 6, 7 u 8 años te darás cuenta de que hay una sesentura en el desarrollo Y una idea que era contraria a lo que dios anteriormente, va a ver si el desarrollo Y de acuerdo a la gente, pero yo creo que es un problema Yo opino que lo que se está consiguiendo con el tema de 5 años Es que la gente no esté fuera de la energía, está que va a ser mucho, está que va a ser muy bien Es que las formas de la previsiones de la pandemia, las que están haciendo ocurrido Y como vayamos a los 65 millones de vacíos, creo que para los 2025 es que es prácticamente la mitad que es de los 18 ¿Cómo cojones? Eso es pegarse contra el agua Entonces, yo pienso que cuando consigues que la población acecha el decrecimiento, la gente va levantando. Joder, a ti, es que tú tienes frío y le das al botón y te pones la calefacción. En que tú tienes calor, le das al botón y te pones la elevación. Tienes hambre, te vas al supermercado y hay 50 marcas diferentes. Hostia, es que vivimos de puta madre. Eso no se puede negar. Y yo mañana te digo, venga, que nos vamos a tal sitio que vamos a cenar en Canarias. Y si nos vamos a cenar en Canarias, sacamos el que vivimos de puta madre. Y vivimos de puta madre, ya el petróleo ya puede empezar un bloque lo que quiere con los unos cuáles, pues vivimos de puta madre, gracias al petróleo. Y el petróleo no se va a acabar así como si se hierra el grifo, pero en algún momento he terminado, joder, es que está viendo guerras, tío. Está viendo guerras y la gente dice, sí, es que Putin, no sé qué. Y la gente no ve que Putin lo primero que hizo fue asegurar por donde pasa el tubo. Por donde pasa el tubo. Desde Rumanía, tú vas a ir, llega a Garcón, busca por la foto, llega a Garcón, saca el codo y a Europa. Aseguró el tubo, lo que está pasando en Gaza. Ahí hay gas del Leviatán. Lo que va a pasar, que lo que va a pasar lo vamos a contar en Barcelona, en la Mystic BCN, lo vamos a contar tú y yo, en las guerras que vienen por el control de la energía. O sea, que puede estar exagerando, pero que no estamos desencaminados, pero también lo creo, también lo creo. Es una opinión. Si yo no digo que no, lo único que voy a decir es que tiene problema el micrófono. Después de la noche, ya hemos visto que la presidenta del pueblo mañana tiene un tipo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay gente que dirige los principios del planeta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tuvieron un buen esfuerzo de la gente que se me sale. En cuanto a uno que nos enfrenta, creo que es un buen esfuerzo de los estudios. Es una casación de mi abierto, y es un buen esfuerzo de los estudios. No subo más. Vemos ahí abajo, en colaboración con Fundación Alacansa, Avertis, Moncás, Fundación Futura Madrileña, Indra, Naturi, Telefónica, y luego tu bien te dice que su mensaje no conviene a ciertas personas, que si te están volando a mi voz. Ya, ya. Vale, ¿eh? ¿Aquí es a dónde voy? Yo te entiendo, yo te entiendo. Creo que es parte, tiene razón, pero también es parte... No, claro, si yo, es parte de tu bien, yo, si, sinceramente, es muy difícil que haya... Pues, pues, me parece que te entista que yo en mi bandilla de arriba, por ejemplo, porque yo prácticamente que hago nesting, voy andando casi a todos los sitios, en coche, uso, suyo, 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 y luego a mayores, pues, yo sobrevivo con más o menos de gallinas, y luego a veces, pues, ya traes tu desvaneza, que no sé, como sabias, el principio de haciendo falta de mensaje, pero no me digas que tu mensaje no嘞 millera, que sea el único de poder, algo que es ese mismo grupo de poder el que dejó una microza, y siento la gente a la conclusión si sin que era, por ejemplo. El club de Roma y España, socios institucionales, la crema de EvoCs, la fundación de las cajas de ahorro, Gas Natural, Bien Naturi, GPMG, Telefónico, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 32, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 24, 27, 28, 25, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 35, 32, 34, 32, 33, 38, 30, 31, 29, 30, 32, 31, 31, 32, 33, 35, que te da charlas sobre cómo la ganadería y la agricultura se va a acabar patrocinado por el parque del crimen que tiene últimamente No estoy diciendo nada contra ellos, que es Fernando Valladares. Y aquí vemos los avisos de la comunidad científica sobre el rango del colapso que llevan esta disminución ha sido posible. Quizá el informe MEDO, el informe de los límites de alquecimiento del Club de Roma, encargado además a Chuset y a Chuset, que han dado, es uno de los avisos más millones de milagros más destacados. El reloj de la Apocalipsis está viniendo a tener miedo, ¿vale? Lanza una alerta pública de emergencia climática. Aquí vemos a Fernando Valladares con un fin dando una charla. Vale, esta es la gente que no entiende que no se les da relevancia a su mensaje desde las instituciones, que hay que comprometerse ya, porque viene la Apocalipsis. Ya, ese sí. El rumbo de colisión. Su fin correspondiente, el mensaje. En el miedo. Alerta antipasquista. Sí. Es el mensaje. Alerta antipasquista. Lo hablamos la semana pasada. Te piden el voto desde el miedo. Desde el miedo, 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 desde el miedo y simplemente usando el judío, va a ser ya 15 años. En el 2010, que es el exceso primer libro, el mensaje del miedo, cabe más y más y más y más y más popular. ¿Quieres ser gestor de proyectos? Dejo cuesta seguro de qué habilidades necesitas. El curso de preparación para certificación PMP de Udemy es tu solución. Aprende lo básico de gestión de proyectos y prepárate para el examen de certificación PMP. Gracias a que puedes acceder desde tu celular o computadora, puedes planificar tu planizaje según tus actividades. Haz este curso y empieza a aprender. Aquí lo vemos, que no se le da importancia, no se le da a votar los mensajes. No va a comisiones pacatarias. No va a BVVA para primeros puntos 2020. Estamos viendo con millones de suscriptores en este canal y llegando con dos entes. Hablándonos sobre el colapso inminente que nos viene, si no tomamos medidas. Y esto no nos va a dar tiempo a verlo, pero es que toda esta gente, ¿vale? Si queréis lo tratamos en otro vídeo, si os gusta, si no, ya pasamos directamente a la aplicación. Y es que toda esta gente, bien, a las áreas que son dos eras, están relacionados con los movimientos verdes, el compromiso, el EPU, que pues el segundo de los demás, el presidente de EPU. Y una de las características que se ha dado cuenta de las áreas en España, es el cambio de temperatura que se ha dado cuenta de la aplicación. Y también se ha dado cuenta de que el cambio de temperatura que se ha dado cuenta de que el cambio de temperatura y el capitalismo se aprovecha de ello para importar a las personas en el lugar y también relacionada con los movimientos verdes, un ejemplo y el compromiso que fue muchas veces, mucha gente de compromiso pasó a los verdes y demás y todo esto miedo, miedo, miedo y miedo o sea, no me puedes decir tú y es gracias a una charla que lo he visto como al capitalista y también para sus intereses o a todo, para comenzar, estás utilizando la misma herramienta que es el miedo me gusta mucho el vídeo que estás haciendo y le voy a confirmar la palabra a con artistas porque ha dicho ahí un comentario que él podría decir que es la charla y es el tema que me interesa mucho y me interesa mucho y no tienes desde mi como derecha, no hay por qué comprar todo el paquete que si, hay cosas que, ah vale, dice no, no, he entregado, de acuerdo, de acuerdo con Adrián, he entregado con Adrián, perfecto, perfecto pero yo pienso que hay cosas que si, hay cosas que no, que no pero también te digo que son propiedades personales no, entonces cada uno, ya, entonces, eh, cada uno a su vídeo, pues, eh ha probado todo a su vídeo, pues, ya he estado, tío, pues, me parece bien, me parece bien lo que pasa que si, es verdad, hay que ver quién es quien el micrófono, quién fomenta, quién manda a hacer mensaje pero, mira donde hay una óptica que te voy a dar Adrián si hay una desaceleración, y todo lo realmente importante, lo realmente grueso del el mensaje, es cierto, vamos a pensar que es cierto, eh, pues, hostia, a lo mejor, eh, pues, es cierto yo, sinceramente, no creo en visiones aún, porque es así, es triste, podemos tener ciertas ideas, pero, ahí está, eh, la historia para demostrar que todas las predicciones tienen a ser desestabilizadas, prácticamente todo sí, pero, me vas a permitir que te comparte una página, y es una página que yo he utilizado en mi vida, eh, es una página que he utilizado mucho a lo largo de mi vida, y es este, vale es la página que es una página que es, es el bo ikke, que, cada highlight que hay aquí, y featuring un barco en el vol, eh, es un barco en el vol acá, es un barco en el vol y dentro, o sea, yo voy a marcar, para que, este, para acá aparezco todo Cada barco que ves aquí, cada flechita, es un barco en el lujo, es un barco en el lujo. Esto se muere con petróleo. Cuando le hablas del tema de la energía, la gente es una tonta en el culo. La gente dice, pues la electricidad es una chorrada. La electricidad es una chotarra, es una chorrada. Cada flechita que vemos aquí es un barco en el mundo. Pero es que te podría enseñar también los aviones. Y también están los aviones a tope. Y es que todo se mueve con petróleo. Entonces, sí que es verdad que en algún momento determinado hay que poder ir. Y si no, se nos está leyendo esto, a lo mejor nos estamos pasando. Vale. Y ahí es donde digo yo, ¿quién acuñó? No, es que no me da tiempo, pero es que estaba en las actividades positivas de este libro. ¿Quién acuñó? En 2005, lo hemos visto, el término huella de carbón. ¿Prinis Frenterol? ¿Quién es el que tiene combustibles sostenibles o quién es el más interesado en producir combustibles sostenibles para barcos? No es posible, pero para aviones y alternativos para barcos que están intentando implementarlos. ¿Prinis Petróleo? Claro, pero yo pienso que lo están intentando hacer porque es que se para el mundo, tío. Es que el mundo se para. Sí. Sí. Pero bueno, lo dejamos ahí. si quieres lo dejemos ahí para la semana que viene y es algo muy importante para que os quede claro lo vamos a ver para la semana que viene o para la que viene más que es cuando entraremos en el cuando entremos en el Vaticano todo esto esta gente que quiere hacer reparar el mundo lo vamos a ver aquí de hecho la charla de Fernando Galladares es muy clara recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar la charla de Fernando Galladares y no se ve que son las marcas de esta vez pero no se ve que hay una idea de que tú muy bien, perfecto aquí yo digo que llegó el video cuando damos la figura 2006 ¿por qué? porque ha sido muy claro que no le damos en 2024 no tenemos hay un primer punto a llegar que es el 2030 lo dijo aquí y John Kerry pero no es el importante no es donde nos centramos ¿cuál es? es 2050 es 2050 exacto aquí nos muestran ya nos han hecho optimado en el telediario de cómo sería el 2050 si nos comprometemos con esta agenda y si no lo hacemos es decir si no lo hacemos nos vamos a morir es lo que nos dice estudiar y vaya a dar ¿vale? y ahí está ya existe ya hay ya son 250 páginas me las estoy leyendo os las voy a traer al canal pero ya hay un plan para el 2050 ¿vale? muy bien muy bien pues fantástico Adrián le amito mucho tener mi contacto me he venido al base y empezar el curso así que pues un plan de vida nos vemos la semana que viene que nos ponemos venga muchísimas gracias por estar aquí interesante lo que nos ha encontrado y ya se viene pero hasta el próximo video chicos que me voy al curso hasta luego ¿cómo comenzar en el marketing digital? con el curso completo de marketing digital de Udemy obtendrás habilidades y conocimientos de investigación de mercado marketing, correo electrónico, sociales y más asiste al curso ahora en Udemy mató ay 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 pero tal vez no podemos una pasada de salida parece hay digamos calzado para por ejemplo chau y changuea con zapatillas que no tienen pasadores como chico 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 una ferra chico 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 pat sus chico La ciudad de Guadalajara y eso implica que vamos a revisar el poster oficial en este momento las entradas están a partir de 60 m ¡Suscríbete al canal! 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 Mirad bien este diseño que por 573 Hermoso, mira, ese Heatings ahí Ah, no, 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 no... No, no, ¿quién es? La Cavito La Cavito Ah, está bien, está bien, está muy bien hecho No parece Chavito de Asia De ese chavito de pase a pez en el lado Ahí está, Cruz de Villa Parque también en su campo haciendo diseños eróticos Un tema más hermoso La Capitana Carter, se sabe, sino y Un trago de momento, si quieres pasar Un trago de momento, si quieres pasar Un trago de momento Un trago de conforto Un trago de momento Me vuelvo loco, dice la gente Me vuelvo loco Eh... Aquí ya tenemos en la sopa No es la gente me dice la nada de momento No tiene que ganar No tiene que ganar Tiene que moverse A veces es... Perdón A veces es... Tiene que moverse en la vida Quiere que me quede cerrado mi casa Quiere que me quede cerrado el parque La Leia ¿Eso quieres? Pero ayer a mi me incendiaron nuevamente la bandeja ¿Qué te hicieron? No, Marquina, como se va a ir a la competencia ¿Cuál es la competencia? A competir con... Pero fue un ratito... Me incendiaron... No, eso no es la competencia Empezando en un ratito Estuve en la rotalía del programa Lo estaban haciendo a pocas cuadernicas Y me había cerrado un ratito ¿Y tal? ¿Cómo te va? Que te vaya muy bien Y te procedí a retirar Y te procedí a retirar Lo siento ¿Qué sientes? Cámara musical también Rico No me gusta que exponen a mi talento No me gusta que exponen a mi talento Primero plan ¿Qué? Mira, mira, mira el primer plan de Martín Se parecen un síntaro ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que exponen a mi talento Mi talento tiene que ser bien cuidado Que me están exprimiendo No, no, no Como un limón Un limón feo Pero... Si está... Mi talento tiene que estar Suficientemente bien cobijado Para que tenga Lo que él merece Creo yo Yo también Y ahí... Me pasaron... Es que vean No sé cuánto se ha ido a la edición Y fui y dije no Me está maltratando a mí A mí Me está maltratando ¿Pero por qué? Me dirás Exacto Y dije Las vistas no te están acompañando Ah, sí Y eso dije No me lo expongan así No me lo expongan así No Me echo pensar No me lo puedes exponer a eso Entro a meditar Y de hecho en un momento Una imagen me rompió el corazón ¿Cuál imagen? Una imagen me rompió el corazón ¿La tienes? Pocha Ah Y mira... Ahí está mi Coco hermoso Este con la misma ropa Con la misma ropa Y en la mañana acá Coco Coco Y tiene... Dos usuarios conectados Eso es triste Eso es triste En realidad yo no Tres poder Yo fui a ayudar Con la mamá o de amigo Tampoco no me importa Millones o uno Uno es amigo, va O tú calificas O tú calificas a dos No como si se me rejane Me buscaron No, no Entonces tu mamá a lo largo Dijo Oye, casi que miren ese pata Que fue Que se ha metido con tal Se ha metido en tal cosa Y tal otra Sabe dios que estará Pero tú es amigo Y más Uno era Spencer en su lado Y el otro era Pafopa Y el otro era Pafopa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, está picando, está picando, y eso, mira, acá hay gente que dice, era yo con mis dos cuentas, muchas gracias. Después dicen ahí, dice, Goroco, ya muy celoso, no, amigo, por favor, jamás, no, siento, siento protección, no, sé, soy protector, soy protector. Oye, ayer me enteré de algo, ¿qué te enteraste? Están pulseando a mi chavito sin gorra, para hacerle una entrevista. Gracias, Goroco. Otro podcast, sí, otro podcast. ¿Qué? No, perdón. No, eh, ¿está bueno? No sé, pero todavía no se ha decidido. Creo que todavía no se ha comentado. Él lo he formado, lo he formado, para que tome, la dirección es adecuada. Bien, Chávez. Bien, Chávez. Cuando, cuando ya esté nivel de ahí, ahí sí, bien, chávez, eso no habla perfectamente de él. Habla muy bien de ti, de verdad, de verdad. Y ya, ya se lo comunicaste, porque también es bueno, también es bueno ser. Yo tengo TDAH, yo solamente leo, no hay otro. Me he tenido que enterar por fuentes externas. Pero responde, porque también es parte de la fantasía, es decir, te agradezco un montón, pero la verdad es que no. No, 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 no. Si pueden acamparar un montón de cosas, mejor, ¿no? No, no, no. Imagínate. Mientras más crezca. Mientras más crezca en YouTube, para mí mejor bien. No sé si mañana ha hablado con alguien de Parrilla en su canal, desde las 8 de la mañana a la medianoche. Tener un precedente, y no ver otros canales que también lo van a hacer. No, 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 no. Acá hablamos todos. Sí, perfecto. Yo sí, lo que sí soy es proteccionista de mis talentos. Correcto. Yo sí, no lo he entendido de otra manera. No, cuido mis talentos. Yo dije, no vaya a ser que a Chavito le caliente la oreja y vaya a aceptar. No, no, no. No, 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 no. Pero tú ya llegó ese rumor a ti. Ya llegó ese rumor a mí. Y el Chavo nunca te lo había confesado. Nunca lo había confesado. Supongo que hoy día me iba a confesar. Ahí, confesado. Iba a acercarse a mis brazos y me iba a decir. Porque justamente a mí me encanta una marca. ¿Una marca? ¿Pero qué es una chica que marca? Es una marca Se van a la quiebra, 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 ay creo que si, eso ya es peria, ok, en el particular, nada más quiero decir, nosotros tenemos un área potencial que protege a Chave, Marinaro, Marinaro, protege a Chave Elot y protege su imagen, así que ese, Chavo, dice abre tu canal, ok, eres el gestor de proyectos, pero no sabes que habilidades necesitas, este curso de Udemy es tu solución, aprende los fundamentos, y prepárate para el examen, donde y cuando quieras, haces este curso, es importante, es importante, cosa que no está descartada, yo no lo que sé, o sea que tienes total libertad de hacer lo que te hagan, de hacer lo que te hagan, de hacer lo que te hagan, te hagan, una colera, tío, mi laño se me pita, lo quiero todo para él, te hagan, te hagan, pero sabes que, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Chavito? ¿Sabes qué, Carota? ¿Sabes qué, Carota? Eh... ¿Sabes qué, Carota? Ni, ni, ni Techito Broso lo esperaba. ¿Carota era tan, tan obvio? Sí. Ni Techito Broso lo esperaba. Bueno, pero él ganó al mejor... ¿Sabes qué? ¿Quién ganó el premio real? ¿Fue el mexicano que sí? ¿El sí? ¿Quién se llevó la gaviota? ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? ¿No tienes esa data todavía? ¿El nombre? Exacto, no. Acá lo tengo. ¡Qué escándalo! En Viña del Mar con Lita Peso. No logró ganar la gaviota de plata por el... ¡Es de Venezuela! ¡Es de Venezuela! ¡Es de Venezuela! Yo pensé que era Luis Miguel Juan Gabriel Pérez de la Jara. Mira... La artista peruana, nacido en su toque, interpretó a luchadora por tercera vez. A pesar de que el público lo logró con traje de 6.1, ¿no? ¿Por qué el jurado le puso 2.7? De manera pura, ¿no? No, claro, obviamente si dices... Oye, a esta le ponemos 3 y va a ganar. Hay que ponerle un puntaje miserable. En serio, ¿sabes qué me ha gustado fuera de todo? Sí, la actitud de Tuvalita. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Totalmente. Le he escrito. Yo también. Le he escrito y le he hecho Tuvalita a mi familia. ¡Tuvalita! ¡Qué linda actitud! Es como... Y que alguno va a ser atorrante y va a decir, No, pero pucha, que como... ¿Pero no dirías robo? ¿O calificarías que fue un robo? ¿Robo descarado? No sé si... No sé si... Descarado. Este... No, no creo que el nombre es el puntaje, El nombre es el tronco. Claro, pero no hubo, 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 hubo. Pero acá de fin, el desafinación. Pero acá no era... Este, Pavarotti, pero soy el... Estrado, ¿entonces? No, no hay mensaje a nadie. No hay mensaje a nadie. Por ejemplo, hay una venezuela que era el micro. El carro, un costado de $1,000, $1,000, $1,000. Pero se me inventa. Ahí sí, sí. Ah, está hecho la voz. Algo bien. Sí, el vuelo es el... Ese es el brazo. Un brazo. ¡El es novinero! Eh, pero acá es uno, el carro que se pésimo. Entonces... Lo único que pasa es que... No sé, siempre es simpática. Estaba bien, no tenía una voz. Digamos que... Desde su hijo, como era el carro. ¿Ves? Si no, no, no. Si no, no, no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, con la corona y alicpeceta. Esa ni alicpeceta me parece... Probablemente lo va a pasar por siempre. Pero ya vimos que es nacimiento, ¿no? Eso diría que se sirva algo... O el tipo que le hizo los apellidos. Es... Es el vitor de la capilla de asesina. No, es Miguel Ángel. No, es el tipo Miguel Ángel. Claro, claro. Ha hecho ahí una obra maestra, totalmente. Claro, este portal me pone como el doctor de Grey's Anatomy. Cien por ciento. Cien por ciento. Pero debí también decir que nos robaron. Lo que pasa es que también entiendo el cariño que le tienen a los muestros. Pero cuando tú dices me robaron, quiere decir que el que ganó no tiene nada de talento. Y no tiene nada con que luchar. Ni creo que no es el caso. Mira acá lo que dice. Ni de la Miss, ni de Duvalita. Ni dices por ojo, no es tu culpa. Pero si ayer mandabas a la gente a votar por Duvalita. No, pero no en vela. Bueno, nosotros siempre convocamos a la gente a la gente que apoya a Duvalita. Pero adicionalmente... O sea, hasta el carro es un simple y tonto. Que ella ganó todos los votos del público. O sea, nos ganó todos y todas las fechas del mundo del público siempre lo ganó. Están peruas ahí... ... han perdido porque... ... la puerta 2.7... ... que incluye a la serie de miradas ... ah ya no, no hay mucha mirada ... no hay mucha mirada ... y María la Sierra ... ah! ... y María la Sierra ... y María la Sierra ... que feliz de haber visto ... jajajajajajaja ... que felicidad... ... a la serie de 100 ¿Te acuerdas vos? ¿Te acuerdas vos? Ese hombre, ese hombre que encontré la chibolita, salió como una hinchada más en este programa de reacción de partidos de Los Inplicentes. Creo que sí salió. Y salió. Y era hinchada de gimnasia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Marquina, un saludo para la gente de FUTVASO FANS en RELIC, North Carolina. Un saludo para mi gente de North Carolina, donde... La Roquea. Somos Jimmy Fallon. Carlos Alvear Toroco Valbuena. Hablen de la salida e ingresos de las cantantes Friela y Milano Díaz, Corazón Serrano y Bella Luz. Hablaremos de eso porque... Friela, que estaba en Corazón Serrano, entiendo que se ha ido, y ahora está bien. Luz Medina. Buenos días. Ayer me fui en Canaz y compré mis cuatro entradas. La diferencia la con sus cochelas ese día. Rico. Bien, Luis. Ahí nos tomó unas chelas. Ah, unas chelas. Recibimos con el cocheco. Sí. Ya que dicen. Friela ganaría viña un solo. O sea, es cierto. No la apoyan. Julio César Matividad. Rodríguez. Ayer no mandaron bien ni saludos. Para La Gran, Nayeli. Y para Rosita, La Terrible Quispe. Dile porfa, mi hijo. Madre de Carlos. Gracias. ¿Cómo se dice esto? Esto es automático. Claro. Luchito un día va a poner el poder ahí también. Aparte donde hay 60 lucas. Ahí está Luchito. Bien. Ahí está Luchito. Rápido. Pero ahora si va a los 60 lucas, no? Mira lo que dice acá la gente. Muy aparte, este viña premiado, pura música progre. ¿Qué es música progre? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Qué es música progre? ¿Qué es música progre? ¿Cómo es música progre? ¿Cómo es música progre? No. No, es una barra. ¿Cuál es una canción, una música, un hip? Progre. No. ¿Qué es eso? Eh... ¿Por qué estás jugando sola? ¿Por qué estás jugando sola? Pero... ¿Pero por qué? No. Yo no mandé pues. ¿Pero si quieres saber cuál es? Silvio Rodríguez? No, Silvio Rodríguez hace trova. ¿Trova? No es que progre. No hay música progre. Hay progres y rock. No hay progres porque quiere. Rock progresivo, pero eso no tiene nada que ver con música progre. Hay rock progres, sí, eso sí. Pero sí puede ser que alguna de calle 13. Ojo, ojo con la opinión de Gonzalo Polar. Guarda. Especialista, productor de aquellos. Sí, sí, sí. Claro. Otro moderado del Charmiento. Eh, otro Charmiento. Eh, otro Charmiento. No sé. Un crack. Gonzalo Polar dice. Con respeto, eh. Con respeto. Siempre con respeto. Bien Gonzalo Polar inicia. Respetame. Viña premia. Viña premia la mejor canción. Y la canción de Lita estaba buena. Pero sonaba bien ochentera. Sonaba al primer disco de Villan Hernández. Se la doy. Ah. Se la doy. Se la doy. El hombre que yo hay. Sabe que lo amo. Ya. Pero, ok. Entonces, para participar un evento como Viña. Especialista. Me pregunto también al señor Consuelo Polar. Polar. Eh, Malta Polar que te ponemos. Eh, necesitas también tener una canción moderna. Es que, en lo que te iba a decir. Chavo, José lo mencionaba, ¿no? El ganador. ¿Cómo sonaba tu tema? El ganador sonaba a los nuevos corridos. Un poco corridos. Ya, eso tiene que decir. La canción de... No, la de eso. Lita peso de luchadores es el de... Por que se abran un poquito. Sonaba buena. Sonaba, güey. Sonaba old school. Yo no suena que le mencionaba, en broma, que le sonaba a esa canción. Y si, sonaba old school. No sabía esa data. Buen punto del que... El que pone en la mesa a Gonzalo Polar. Sí. Me interesa. Me gusta. Eh, Paulo Quinto. Salud, chicos. Después de lo de Lita y ese curado. Nunca más Miranda ni María Becerra. Pero bueno, muy María Becerra me. Pero Miranda sí me vacila. Miranda me vacila bastante. Sí. O sea, por más que le hayan puesto cero a Lita peso, los pechos sí iría. Sí, sí. O sea, con tu cariño no iría a ver a ninguno de los dos. ¿Ya? Ya no gasto. Ya no pago. Ni mi tiempo. Ni mi planta. Por un concierto a menos que sea. El concierto. Irán a las borras. Mariana . María Becerra me tiene que parar a mi por aquí. Ha 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 ha. Ha ha ha. ¡Cierra! ¡Hey, sí! A ver. Ah, a ver. La mano voy a regresar. Un poquito, por un poquito, por el momento. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.